Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, Jesús, oh, mi Jesús, 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 hermoso nombre. Oh, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Dios, sea exaltado y glorificado en este lugar y en nuestra vida, Señor, que cada día, Señor, que caminamos podemos llevar paso a paso. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? Gracias, Señor. Antes que todo, quiero decir gracias por venir hoy. Gracias por llegar a ese día. Yo estaba diciendo a nuestro equipo Jeff Contacto atrás que el hecho de estar aquí hoy habla de todo lo que Dios tiene todavía. Si lleguemos a estar aquí hoy por cualquier cosa que ha pasado en la semana, en el último mes, últimos meses, y estaba peleando y tal vez luchando, llorando, porque pasa todo, ¿no? Pero hoy estamos aquí, podemos decir que llegamos, llegamos a hoy, amén, y por pura gracia estamos, por pura gracia estamos. Tal vez estabas pensando, Jey, ¿por qué todavía estás hablando en español? Queremos oír tu acento gringo. Extrañamos tu inglés. Hoy me toca solo predicar acá en español, por la gracia de Dios voy a hacerlo. Pero no solamente por eso, sino por escuchar a Dios, pero por favor extiende sus manos hacia mí y ora que la palabra que necesita, que la palabra que Dios tiene por esa noche sale de mi boca. Y que no palabra humana sale de mí, no pensamiento ni acción humano sale de mí. Y que solamente la voluntad de Dios sale de mí, que su gracia me capacita. Gracias. Amén. En nombre de Jesús, amén. Muchas gracias. Amén. Pero el domingo pasado, y claro, para mí, todos los mensajes de papi son bombas, pero sentí que el primer culto, no sé, ese mensaje como tocó mi corazón, hablando de la identidad de Cristo, y que sin esa identidad no somos nada, nada ni nadie. Necesitamos su identidad primero, de reconocer que esa identidad de Jesús tiene que habitar en nosotros para que cumplimos su voluntad, para que podamos cumplir todos sus deseos, todos sus propósitos. Y no sé, me tocó. No voy a mentir, no era como convicción o algo así, pero sí, yo lloré. Y yo soy una persona, si me conoces, no me gusta llorar para nada. No sé, no me gusta llorar, a menos que sea la presencia de Dios. Ahí, ok, está bien, yo lloro como un bebé, Señor, ámame, tócame. Pero ahí, empecé de llorar, de llorar, de llorar, de llorar. Escuchando palabras, predica, pero por la razón que cuando Dios habla no es simplemente palabras, sino es vida. Amén. Cada palabra es espíritu, si es de Dios. Por eso creo que hay muchas iglesias que su pueblo no crece, porque no hay vida. Y la gente sale, o la gente sale herida por un líder, un pastor, o la gente sale porque están muertos ahí, no hay nada, no hay vida, no hay nada nuevo. Y para mí, esa palabra me puso a pensar, o sea, ¿qué es, qué es un hijo de Dios? O sea, ¿qué es, qué es eso? Siempre estamos escuchando, soy un hijo de Dios, o somos hijos de Dios, tenemos un buen padre, no sé qué. Pero creo que a veces, digamos, tantas cosas que no tomamos como una pausa, una pausa de pensar de lo que estamos diciendo, también de lo que estamos recibiendo. Y para mí, yo tenía ese momento. Yo dije como, santo, Señor, yo he dicho que soy hijo de Dios en lo personal, aquí en Jeff, con mis amigos. Pero, realmente sé que es ser un hijo de Dios, o sea, ¿cuál es la definición? Y no solamente cualquier hijo, ¿cómo puedo ser un hijo de Dios? Sí, porque muchas veces convertimos en hijos de otras cosas, y ni damos cuenta. O hijo de otro Dios, o sea, algo o alguien convierta en nuestro Dios. Y ahí nos pongamos en peligro cuando decimos, sí, yo soy un hijo de Dios, pero ¿cuál Dios? ¿Cuál es tu Dios? Y pensando en eso, uno puede pensar, ¿qué tipo de hijo soy? De quién estoy recibiendo, de quién estoy recibiendo mi herencia. Y, no sé, me confrontó, confrontó mi corazón, y yo, literal, toda la semana yo tenía eso en mente. O sea, hijo de Dios, hijo de Dios. Y, voy a ser muy sincero, el mensaje no me llegué como en un momento poderoso de oración, que yo estaba dos horas metido en lenguas, como papi hace. Entonces, abrí mi corazón, estaba, ¿verdad? Y yo estaba viendo YouTube. Y no una predica, o sea, una cosa por ahí, normal. Pero, reconocemos que los tiempos son de Dios. Y, en ese instante, tenía como, literal, un minuto en el video, y el Señor me empezó de hablar. De hablar del Hijo de Dios, y no sé qué, y yo, ok, Señor, si tú me estás hablando, no quiero perder, no quiero perder lo que está diciendo. Así que, me cerré, me puso una música en el fondo, y empecé de orar, y de escribir lo que el Señor le estaba diciendo. Y, mi pregunta para esta noche es, ¿qué hijo eres? ¿Qué hijo eres? Y, como yo dije, mi primer punto es, llamados a ser hijos de Dios. Porque eso es nuestro llamado. O sea, si tenemos un padre, claro, Dios no está solo. Él tiene familia. Como papi dijo, no sé si era ese domingo pasado, pero Dios es un Dios de familia. Él hizo Adán y Eva. Y ahí empezó la primera familia. Pero si Él es un padre, claro que somos hijos. No solamente que, ah, por suerte soy hijo de Dios, o porque soy cristiano, soy hijo de Dios. No, no. Por la razón de que Él es tu padre, tú eres un hijo. Tú tienes herencia de ser hijo de Dios. Amén. Primero de Juan 3.2 Y yo tengo dos versiones porque, como todavía estoy dominando español, no quería meterme ahí en lo profundo de la piscina, como uno dice. Pero primero de Juan 3.2 dice, Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Somos hijos de Dios. Levanta la mano conmigo y dice, yo soy hijo de Dios. Ok, gracias. Porque si no entiende eso, tal vez no va a entender el mensaje y voy a estar aquí hablando. Pero tenemos que saber eso. Y no solamente saber creer que somos hijos de Dios. No simplemente creyendo porque alguien dijo, ni el hecho de yo diciendo a ustedes que ustedes son hijos de Dios es suficiente. Tienes que creerlo por ti mismo, por tu cuenta. Y hasta que crees, no es. Porque sin fe es imposible agradecer a Dios. Es la fe que nos da la convicción de quiénes somos, de quién es Dios. Así que somos hijos de Dios, sí. Pero la promesa viene con una guía también de cómo ser el hijo perfecto y agradable para Dios. Se llama Jesús. Jesús, oh, hijo perfecto. O sea, si yo puedo poner el molde de Jesús y caminar y todo mi pecado y mi carne y mis deseos y mi voluntad para que se quede y yo pase ahí. Sería mucho, muy, muy fácil de agradar a Dios. De ser el hijo que él quiere que yo sea, pues. Pero no es así. Tenemos que encontrar a ese Jesús. Y en Jesús seremos ese hijo perfecto y agradable. Y claro, nunca nos vamos a lograr en esta vida. Siempre estamos buscando. Siempre tenemos que seguir, seguir caminando, seguir caminando hacia Cristo. Cada día siendo moldeado por él. Por eso la vida habla, creo que es Pablo, que dice, somos vasos de barro. Tenemos que ser moldeados por su mano. Pero no solamente como hijo de Dios. O sea, no cualquier hijo. Sino hijo de Dios conforme a la imagen de Jesús. Y en 1 Corintios 15, 47. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre que es el Señor es el cielo. Y claro, sabemos quién es Sadán. Y el segundo hombre que es el Señor es Jesús. Pero cuando yo leí eso, yo... Y si me equivoqué o algo, perdóname, Señor. Yo leí, el primer hijo es de la tierra. Y el segundo hijo que es el Señor es del cielo. Imagínate, el primer hijo de Dios que tocaba la tierra. El Señor se llama terrenal. Él es de la tierra. Pero igual era formado por la mano de Dios. O sea, literal Dios. O sea, todos saben la historia. Que Dios no solamente dijo, yo quiero un hijo. Como Él dijo, yo quiero animales y la luz y la tierra. Él quería impartir un toque personal. Un toque de amor para crear su hijo. Y creo... Gracias, Señor. Creo que es para mostrarnos el amor de un padre hacia un hijo. Que muchas veces falta aquí, en esta tierra. Muchas veces. Y no solamente de un padre. No tiene que ser familia. Puede ser cualquier persona. Cualquier autoridad. Cualquier líder. Pero tenemos ahí, en el principio de la Biblia. Un ejemplo perfecto de el amor. Que es nuestra herencia de tomar, de agarrar de ese amor. De un padre bueno. Porque Dios... Porque Dios... No, no... Nadie está dando órdenes a Dios. Y sería más fácil... Simplemente decir... Yo quiero un hombre y una mujer. Él hizo un trabajo extra. Para asegurar que su amor... Llegará a ti. Llegará a mí. Somos llamados a ser hijos... Con vidas eternas. No hijos que dependen de cosas temporales... Como las cosas de la tierra. Que va y viene día a día. Porque la vida eterna permanece... Pero solo en Jesús. Hijos de Dios. Pero Jesús... El hijo... El segundo hijo... Segundo hombre... Es del cielo. Y el cielo es eterno. Cuando pasamos de esta vida... Vimos una vida... De eternidad con él. Amándole... Y celebrando... En nuestras mansiones de luz. Y... Pero es una vida eterna. Que es herencia... Pero no herencia... Por un compañero. No herencia por... Por un amigo. Por ahí. Herencia de un hijo. De un hijo. Nosotros... Tenemos herencia... De todo lo que el Padre... Nos ha prometido... Siendo hijos de Dios. Pero... No es... Simplemente ser hijo. No es simplemente... Ok. Yo soy salvo. Gracias a Dios. Yo no voy al infierno. Yo voy al cielo. Tranquilo. Yo voy a vivir mi vida normal. Yo soy un cristiano normal. Eso... Esa frase es... Me da algo. De verdad. Me da algo. Por favor, no me digas. Porque un hijo... Porque un hijo... O sea... Un padre no solamente quiere lo suficiente para su hijo. Quiere... Las cosas que sobreabundan. Quiere darte no solamente una vida de salvación. Sino bendición. Amén. Sino... Milagros... Y señales... Y los deseos de tu corazón. Que está conforme a su voluntad. Pero eso... Eso viene siendo hijo. No simplemente siendo salvo. Ok. Me arrepiento. Soy salvo. Y sigue caminando. Caminando a cualquier dirección. Porque muchas veces queremos caminar. Sí. Queremos caminar por aquí y por allá. Y no sé qué. Y ese camino. Y yo quiero eso. Y eso se ve bien. Y no sé qué. Y no tiene que ser pecado. Pero pregúntale. Que si donde estás caminando. ¿Estás caminando más cerca a Jesús? ¿Ese camino está llevándote a Jesús? Porque solamente el camino hacia Jesús. Que es fino. Y que uno tiene que prestar mucha atención. A lo que el Espíritu Santo está diciendo. Para caminar. Ahí. Ahí. Caminando hacia Él. Nos hace más. Nos... Miramos más como Él. Hablamos más como Él. Porque tenemos el ejemplo ahí. Si ustedes nunca me han escuchado, me han visto. ¿Cómo ustedes pueden tratar de imitarme? Pero yo estoy aquí. Ustedes me pueden ver. Y como Jeff aquí, seguimos caminando. Seguimos caminando. Amén, amén, amén. Pero si Jesús no está en mí. Y yo estoy caminando. Y yo estoy caminando. Y ustedes me están siguiendo. Ahí corta el ejemplo perfecto. Y caigamos juntos. Y no solamente porque yo soy el líder. Sino como amigo, como hermano en la iglesia. Por eso, cuidado. ¿De quién estás siguiendo? ¿De quién estás aún parqueando? Porque muchas veces pensamos. Ah, no. O sea, tal vez no espiritual. Ella habla de la gente. Pero eso me da mucha risa. Cuando hablamos y bromeamos y no sé qué. Tal vez ellos crucen la línea. Pero bueno, voy a parquear con ellos. Voy a comer y no sé qué. Cuidado. Recuerda el ejemplo. Ok. Jesús está aquí entre nosotros. Porque no es solamente que. Ok, si yo dejo siguiendo a Jesús. Si yo dejo el camino hacia Jesús. Yo puedo vivir neutral. No. No hay neutral. La Biblia dice que. Esta vida es. Todas las cosas son. O negro. O blanco. Me atrevo a decir. Que si no estás caminando hacia Jesús. Estás caminando. En la dirección opuesta. Y ahí te pones en peligro. No solamente de ser hijo de Dios. Te pone en peligro tu salvación. Porque tenemos que seguir buscando a Cristo. Seguir mirando ese ejemplo. Juan 12.49-50. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre que me envió. Me ha ordenado. Que decir. Y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos. Llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre. Me indica que diga. Jesús no tenía un Jesús. Se tenía el Padre. Su trabajo era. Me atrevo a decir. Su trabajo era un poquito más difícil. Él no tenía. Ah, bueno. Yo pido la sangre de Cristo. No, no, no. Él era Cristo. Él no va a pedir su propia sangre. No, no, no. Él sabía. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Siendo hijo. Como el Hijo de Dios. Y él estaba escuchando al Padre todos los días. No había nada. Nada que él hizo. Que no primero fue oído. De la voz del Padre. Yo estaba hablando con. Nuestro amado Marcos. Creo que era miércoles. Y estábamos hablando de eso. Entonces Jesús estaba en completamente obediencia. Él estaba sometido completamente al Señor. Y yo le dije. Creo que aún los lugares que él fue a comer. Claro, él tenía que comer. Imagino que él no estaba comiendo McDonald's todos los días como yo. Pero creo que aún a comer, aún a parquear. Primero en la mañana en sus oraciones donde él recibió dirección. Señor, tú me vas a guiar. Tú vas a guiar mis pasos. Aún los pasos que no están dentro del servicio. O dentro de iglesia. Sino toda mi vida. Todo lo que hago. Porque no es simplemente, ok, yo soy hijo de Dios aquí en la iglesia. Pero en la calle es hijo del diablo. No funciona así. O eres hijo de Dios. O eres hijo de este mundo. El hijo terrenal. Y muchas veces ese camino hacia el hijo terrenal se ve bien. Se ve bien. Pero es temporal. Puedes llegar hasta cierto punto. No hay eternidad siendo un hijo de este mundo. Hasta cierto punto llegas. Aún en las cosas buenas. Hasta cierto punto llegas. Puedo estar trabajando en un trabajo bueno que te paga bien y no sé qué. Pero si no está en la voluntad de Dios. Tú vas a llegar hasta cierto punto. Aún si me encanta de estudiar algo específico. Pero tú sabes que tiene dirección del Señor. De estudiar otra cosa. Tú vas a llegar hasta cierto punto. ¿Cómo vencemos eso? ¿Cómo podemos alinearnos? En Caracas 2.20. Ya no vivo yo. Más vivo Cristo en mí. Pero si no tenemos. Repito ese ejemplo. Ahí frente a nosotros. Ahí hablando en nuestro oído. ¿Dónde ya vivo yo? Porque. ¿Qué ejemplo tengo? Si Jesús no está ahí. No va a ser un vacío. El diablo no va a respetar. Ah ok. Ella está cansada hoy. Así que. Va a dejarla ahí neutral. Flotando ahí. No, no, no. Va a poner cosas. Sigue esto. Sigue lo otro. Y muchas veces no son las cosas tan obvias. O sea. El diablo no va a poner una botella de licor aquí. Cuando no estoy mirando a Jesús. Ey, toma. Ya, dale. O sea. Dios sabe que. Ay, no voy a tomar eso. Eso está mal. Pecado. No, no quiero. Pero las cosas sutiles. Las cosas sutiles. Pasa así. No siempre están en luces que están aquí. Como esas luces. Sino una línea muy pequeña. Y porque nuestros ojos no están en Jesús. Seguimos esa línea de. Ey, ¿eso qué es? Y la curiosidad empieza a crecer. Y volvemos a Jesús. No, no, no. Jesús. En ti, en ti. Pero tenemos un ojo. Como. No puedo hacerlo, pero. Como un cameleón. Como un ojo a Jesús. Y un ojo a la otra cosa. Pero como las cosas son solamente negro y blanco. Si los dos de tus ojos no están puestos en Jesús. Es otro ojo va. Y ahí te vas. Te caigas. En un camino. Que no fue dado por Dios. Un hijo. No puede reconocer la voz de su padre. Es un huérfano. Y se convierte en un huérfano solo. No tiene excusa. No tenemos excusa. No, no oí de Dios. Porque. Sí, yo estaba ocupado. Yo tenía mucho que hacer. No, no, no. Porque cuando escuchamos de nuestro padre. Ahí él da los órdenes. Él, él sabe nuestro paso. Él sabe. Él es. Él es el principio y el fin. Y pensamos que podemos darnos. Órdenes a nosotros mismos. Cuando ni sabemos que va a pasar. En el siguiente minuto. Y ahí dejamos. A Dios. Dejamos a nuestro padre. En un sentencia y amor. Y salimos. Y fuera de eso. Fuera del padre. Ahí me convierto en un huérfano. Yo solo. Yo no puedo llorar. Ah, ayúdame. Hermano, ora por mí. No sé qué. No. Jadniel no va a asegurar. Mi herencia como hijo. De Dios. Él no puede. Esa responsabilidad me toca a mí. Solamente. Yo no sé de ti. Yo no quiero ser huérfano. Cuando Dios. Nos ha dado. Un espíritu. La capacidad. El privilegio. De ser su hijo. No solamente su creación. O sea. Un perro. Un león. Un ojo. Un oso. No puede ser hijo de Dios. Pero por el amor que Dios tiene por nosotros. Que podemos ver desde el principio del tiempo. En Génesis. Podemos ver que. No simplemente podemos ser hijos de Dios. Él quiere que seamos sus hijos. Él nos quiere. Él te quiere. Está diciendo. Ven. Ven a mí. Ven a mí. Cuando. Él ve que tú estás caminando por allá. Pero por. El responsable que Él es. Por el justo que es nuestro Dios. Él no va a salir. De. De. De ese círculo de. Que Él es. Él no puede extender. Cuando tú no quieres estar. Y sí. No estoy negando la gracia. No estoy negando misericordia. No estoy diciendo que eso corta el amor que Dios tiene. Tiene para ti. Pero por qué. Hacemos el trabajo de Dios más difícil. Cuando Él simplemente quiere amar a su hijo. O sea. Piensa en eso. Él solamente quiere amarnos. Aún con las cosas que Él pide de nosotros. Es para darnos algo mayor. Mejor. Y todo. Fundado. En amor. Y hacemos su trabajo más difícil. Que Él tiene que extender más para. Cuando hay un lugar seguro. Bajo su paternidad. Y se convierte en un huérfano solo. Por pensar que sus pensamientos y caminos son más altos que los de su Padre. Tal vez no es un rebeldía tan directo. Pero un rebeldía que empezó como una semilla en corazón. Y no un rebeldía porque no amamos a Dios. Sino un rebeldía entre voluntades. Que creo que es peor. Isaías 55. Versos 8 y 9. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Mucho más altos. No solamente limpia mi corazón. No sé qué. Señor, dame pensamientos como un hijo. Déjame. Por favor, capacítame. Abre mi mente. Para que puedo tener. Para que puedo pensar. No como creación de esta tierra. Sino como un hijo tuyo. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. No podemos estar tan terco que... No, solamente lo que yo quiero. Lo que yo veo. Cuando hay cosas más allá. Cuando hay un llamado de hijo esperándote. Mi segundo punto es. O hijo Adán. O hijo Jesús. Los dos fueron primajeritos. Adán, primer hijo que tocaba esa tierra. Que estaba aquí. Y Jesús. Que fue nacido por el Espíritu. Cabemos en... Cabemos en uno de esos dos hijos. Nos convertimos en uno de esos dos hijos. ¿Cierto? Porque... Hay el hijo terrenal. Y el hijo de cielo. Y el hijo Adán. Tiene una fecha de inspiración. Porque la vida que él está buscando. Es para él. La vida de Jesucristo. Es una vida eterna. Porque la vida de Jesús. La vida que Jesús busca. Es una vida para el Padre. Adán estaba buscando. Lo que él puede ganar. Lo que él. Completamente enfocado. En la bendición de Dios. Pero en la bendición de Dios. Para él. Y como todo. Como cada cosa en esta tierra. Va a pasar. También. Ese estilo de vida. O siendo ese tipo de hijo. Hijo Adán. Nos lleva hasta cierto punto. Hasta. Hasta un día. Donde ya. Tenemos que enfrentar a Dios. Y mostrar todas las cosas terrenales. Que hicimos. Que tenemos. Y a Jesús. Nos va a recordar. Que el Padre. Ya no está buscando. Hijo Adán. Está buscando. Hijo Jesús. Y podemos ver. Las decisiones. De los dos hijos. De los dos. Que tenían. Mismo oportunidad. De estar aquí en la tierra. Para cumplir. La voluntad del Padre. Voy a leer. Tres versos. Rapidito. Génesis. Tres seis. Y vio la mujer. Que el árbol. Era bueno. Para comer. Y que era agradable. A los ojos. Y árbol. Codiciable. Para alcanzar. La sabiduría. Y tomó de su fruto. Y comió. Y dio también. A su marido. El cual comió. Así como ella. Pausa. Ahí tenemos. Decisión de Adán. Hombres. No dice que no. Fue la mujer. No sé qué. Se engañó. Todos los hombres. Y por eso culpa. No, no, no. El Padre nos dio. Voluntad propia. Siempre podemos decidir. Sí o no. Siempre. No fue que era obligado. Que Eva lo tenía así. Que coma fruto. No, Eva. Digo. Está rico. Esa mandarina está rico. Toma, toma. Prueba, prueba. Está rico. Y Adán. No creo que ni pensó. Porque el tiempo que pasó entre ella ofreciendo la fruta y Adán tomando y comiendo. Fue así. No creo que él ni pensó. Como. Y digo. Y digo. Como nosotros muchas, muchas veces cuando. Enfrontamos con una situación y alguien está ahí. Ey, eso. Bueno. No tiene que levantar la mano. Pero ¿cuántos? Ha sido así. Diciendo eso. Sin pensar. Pero. Bueno. Y tomamos algo que no nos conviene. Que nos pone en peligro. Y que nos lleva al. A ser hijo de Adán. Entonces. Los dos tenían decisiones. Adán y Jesús. Y ahora vemos la vida de Jesús. Que es. Man, Jesús era fuerte. Él era fuerte. No. O sea. Viendo la historia de Jesús. Como. Crece mi necesidad por él. Como. Si yo necesito esa fuerza. Como él hizo. Mateo 4.10. Entonces Jesús le dijo. Vete Satanás. Porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás. Y a él solo servirás. A Jesús. Estaba tentado. No solamente una vez. Tres veces. Con hambre. Estaba llorando. Y Satanás. Ey. Toma eso. Toma lo otro. La misma cuenta. Ojo. La misma cuenta. La misma trampa. La misma trampa. La misma trampa igual. Satanás ofreciendo. Eso. Lo otro. Se ve bien. Va a tener todo. No sé qué. Y la respuesta de Jesús. No era decir. Eh. ¿Por qué? O. Eh. Satanás. Es que. No puedo. No, no. Él no entró en conversación con él. Él. Ni. Ni le dio a sí mismo chance. Para el diablo. A convencerlo de hacer algo. Que fuera. De la voluntad del padre. Él lo cortó así. Entonces Jesús le dijo. Vete Satanás. Porque escrito está. El Señor tu Dios adorarás. Y a él solo servirás. Así. Y ya. Punto. No más conversación. Porque él reconoció. Que es de ser un hijo de Dios. Y no solamente eso. Él quería. Ser. Hijo de Dios. Porque él conoció. Quien era su padre. Pero Jesús no solamente fue tentado ahí. No, 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 no. En. Tujo su vida. Pero voy a dar un. Un ejemplo más. El ejemplo más fuerte. Que. Muchas veces. Creo que cada día. Nos encontramos en ese lugar. Mateo 26. 39. Yendo un poco adelante. Se postró sobre su rostro. Orando y diciendo. Padre mío. Padre mío. Si es posible. Pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero. Sino como tú. Y es ahí donde no queremos ser hijos. Jesús. Ahí queremos volver a la terrenal. porque ya no está pidiendo. En un sentido sí. Pidiendo obediencia. Pero en otro sentido. Pidiendo la entrega de nuestra voluntad. No solamente. No solamente. Obedezca. Haz eso ya. No. Obedece y dame tu voluntad. De hacer todo aquel. Que no es lo que estoy pidiendo. Porque el Padre busca llenar vacíos. Y aún. Si tú quieres obedecer. Pero está medio vacío de tu voluntad. No. No cabe. La voluntad de Dios es tan grande. Es. Enorme. Y toma mucho espacio. Todo el espacio que está en ti. Y más. Por eso tenemos. Más de un día aquí. La voluntad de Dios no cabe solamente un día. Ni en un mes. Ni en un año. Es grande. Es demasiado grande. Entonces. Lo que hace la diferencia. Entre un hijo Adán. Y un hijo Jesús. Es la entrega de la voluntad. Que fue dado a nosotros por el Padre. O puedes ser egoísta con ella. O la entregas. Como una manifestación de amor. Hacia tu Padre. Tú decides. Sí. La vida de un hijo de Jesús. Es maravilloso. Maravilloso. Lleno de victoria. Lleno de promesa. Lleno de bendición. De salud. De salvación. De poder. De amor. De paz. Pero si tú no estás listo. De entregar hasta la voluntad. No solamente hasta la vida. No solamente aquí estoy Señor. Pero mi mente está allá. O aquí estoy Señor. Pero mi corazón lo voy a poner. Dejar allá. Para que puedo volver. A él. No. ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres ser hijo de Dios? Muchas veces decimos. Digamos. Hasta la muerte. Pero aquí voy a decir. Hasta la voluntad. Hasta tu voluntad. Poner todo lo que tú quieres Señor. Señor. Ya. Ya no más. Porque el deseo de ser hijo tuyo. Es mucho más grande. De mis deseos. Por esta vida aquí en la tierra. Y cuando tomamos esa decisión. Mira lo que pasa. Porque. O sea suena como. No sé. Uno tiene miedo. Escuchando eso. Si yo. Estuve ahí. Y alguien me estaba diciendo eso. Yo. Yo. Eso no. No quiero. Pero mira lo que pasa. Cuando ya pasamos la prueba. Cuando ya entregamos la voluntad. Entregamos todo. Lloramos. Y todo. Mira lo que pasa. Mateo 4.11. Eso fue después que Jesús. Era tentado. Con todo. Entonces el diablo se fue. Y llegaron ángeles. A cuidar a Jesús. Aquí podemos ver. Como Dios. Responda a nuestra entrega. De voluntad. Dejó que la muerte. Viniera encima de Adán. Pero le dio la victoria. Sobre la muerte. Al hijo. Que dio todo su ser. Hasta la muerte. No era que. Ok. Yo voy a dar todo. Y me quedo solo. No. Cuando el padre vio. Cuando el padre recibió la voluntad. Mandó provisión. Donde tú necesitas. O donde tú estás esperando. Tu punto de quiebra. En inglés. Your breakthrough. Donde tú estás. Esperando eso. Pregúntale. Que si has dado tu voluntad. Y si no es dado a ti. Amigo. Amiga. No es la voluntad de Dios. Sigue. Pero sigue caminando. Y eso vino a mí. Y yo. Tenía que soplar. Como alguno dice. Adán. Con más. De lo que necesitaba. Para cumplir la voluntad de Dios. Para cumplir la voluntad del padre. Falló. Pero Jesús. Gracias. Pero Jesús. Con mucho menos. Y con más y peores tentaciones del mundo. Sujeto a una vida. En un cuerpo humano. Cumplió la voluntad perfecta del padre. Adán tenía todo. Él tenía mujer. Él tenía terreno. Él tenía. No había títulos. Pero él era el primer hijo de Dios. Él tenía. Todo. Todo lo que él quería. Estaba caminando con Dios. Tenía todo. Y falló. Qué pena. A tener todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas. Y te fallas. Cuando Dios ya te ha entregado todo a él. Todo. Tú vas a reinar. Sobre todo las bestias y sobre todo los peces y las águilas y todo. Sobre todo esa tierra tú vas a reinar. Y no vas a estar sola. Ahí está alguien. Para ayudarte. Para cuidarte. Para asegurar que no vuelvas loco. Él tenía todo. Todo. Y falló. Su propósito era reinar sobre la tierra. Y falló. O sea. Pero Jesús. No estaba ahí. La vida de Jesús era muy fuerte. Muy difícil. Hasta muerte en una cruz. Y de una manera. Él cumplió la voluntad del Padre. Él murió a 33 años. ¿No? Tener una familia. Porque. El hecho de ser un hijo de Dios era más importante. De cumplir la voluntad de su Padre. Era más importante. Jay. Eso suena. Como fuerte. Normalmente hablas de amor. Y tú. Siempre toca mi corazón. Y yo lloro. Porque siento el amor de Dios. Sí. El amor de Dios es. Como usted dice. Pretty. Pero. El hecho de ser. Un hijo de Dios. El hijo de Jesús. No solamente es escuchar. El amoroso que Dios es. Sino de recibir. El amor. A través de las cosas. Que Él pide de nosotros. Amén. Amén. Pero. Como Dios. Nos ama tanto. Mi último punto. La bendición de ser hijo de Jesús. Hijo de Jesús. Porque ya sabemos que pasa cuando. Mi hijo de Adán. Hijos de Adán. Morimos. Fallamos. Todo mal. La bendición de ser hijo de Jesús. Primero Corintios. Quince. Cuarenta y cinco. Las escrituras nos dicen. El primer hombre. Adán. Se convirtió. En un ser viviente. Pero el último Adán. Es decir. Es un espíritu que da vida. Como somos llamados a ser hijos de Dios. Con el ejemplo de Jesús. Gracias a Dios por ese ejemplo. Con el ejemplo de Jesús. Somos llamados a ser gente que da vida. Por el espíritu de vida que carga Jesús. Quien habita en el trono de nuestro corazón. Creo que muchas veces tenemos o pensamos en vida y muerte en la manera muy literal. La muerte es cuando ya. Y la vida es cuando uno nace. Pero hay muertes de voluntad. Hay muertes de ánimo. Por dentro. Pero. Como somos llamados a ser hijos de Dios. Una de las bendiciones que tenemos. Tenemos la capacidad. De ser gente que da vida a otros. Vida puede ser. Amor. Una sonrisa. Un abrazo. Pero si carga a Jesús. Y si. Y si conoce que tú eres. Un hijo Jesús. No solamente puede recibir vida. Sino dar vida. El Señor me está tratando mucho de ser bendición. De ser bendición. Es un deseo profundo en mí. Muy, muy, muy profundo. Muy fuerte. Y yo pido Señor. Hazme bendición. Hazme bendición. Hazme bendición. Y cómo puedo ser de bendición. Dando vida a los que no tienen. Salvando gente. Y no solamente de las calles. Sí. Ellos necesitan Jesús. Sí. Pero aún dentro de la iglesia. Hay gente que está muriendo. Por falta de vida. Por heridas. No de pecadores de la calle. Sino heridas de otros hermanos. Dentro de la iglesia. No podemos esperar. Que papi. Está sacrificando su vida. Para que seamos. Reflexiones de él. Para que seamos. Esos ejemplos también. No que siempre estamos esperando a alguien. Pegado a alguien. No necesito vida. Voy a Jey. A Jessica. No. Tú mismo. Puedes cargar vida. Si cargas a Jesús. Juan 1.4 En él estaba la vida. Y la vida. Era la luz de los hombres. Solo la vida de Cristo. Trae luz a nosotros. O mejor dicho. Su vida en nosotros. Es nuestra luz. Porque no hay. No hay luz. Donde hay muerte. No hay. Seis pies debajo de tierra. No hay luz por ningún lado. Pero donde hay vida hay luz. Y podemos tener esa luz de Jesús en nosotros. Y es. Gracias Señor. Y es a través de esa luz. Es a través de como Jessica predicó la semana pasada. Cuando la gente nos ve brillando. Ellos ven donde está vida. Yo no sé por dónde andar. Yo no sé con quién puedo confiar. Pero yo veo que. Que ella. Que él está brillando. Y yo voy para allá. Y cuando alguien está brillando con la luz de Jesús. Esa persona va a encontrar vida. La vida de Jesucristo. Estoy por terminar. Ven conmigo a Génesis 3.17. Y al hombre le dijo. Es Dios hablando a Danieva. Dado que hiciste caso a tu esposa. Y comiste del fruto del árbol. Del que te ordené que no comerías. La tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás. Para poder vivir de ella. Eso es lo que Dios Padre da a un hijo a Dan. No solamente va a poner la vida difícil. Por un momento. Por una temporada. No. Dice. Simplemente. Por no hacer. Por no cumplir. La única cosa que Dios pidió. La tierra es maldita por tu culpa. Contaminó la tierra y toda su descendencia. Por no obedecer a Dios. Por no ser un hijo. Que obedeció a su Padre. Y me atrevo a decir. Amar a su Padre. Porque el que tú amas. Tú obedezcas. Y ahora vemos. ¿Cuál era? La recompensa. ¿Qué fue dado a Jesús? Mateo 28.18 Jesús se acercó. Y dijo a sus discípulos. Se me ha dado. Toda autoridad. En el cielo. Y en la tierra. No solamente. Recibiendo la bendición. Sino. Autoridad. Para bendecir a otros también. Por eso. No hay nada imposible por Jesús. Porque él vivió su vida. Como un hijo de Dios. Recto. Completo. Sometido. Hasta la muerte. Hasta la voluntad. Por amar a Dios. Más que su propia vida. El Padre dio a su Hijo. Todo. Pero. Por amarse a sí mismo. Más que a Dios. El Padre quitó todo. De su Hijo. Adán no quedaba con nada. Murió. Pero a Jesús. Le dio poder sobre la muerte. Y Jesús resucitó. El tercer día. Y ahora vive al derecho. Del Padre. Por ser un bien hijo acá. En la tierra. Él fue dado un puesto. Todo al lado de su Padre. El privilegio. Y el honor. De estar más cerca. A su Creador. Y no por sus méritos. No porque predicaba bien. Porque. Caigaba bien con la gente. Porque ayunó todos los días. Y no. Por ser hijo de Dios. El Padre quiere amar y bendecir a su Hijo Jesús. Debemos ser hijos como Jesús. Los cuales da complacencia al Padre. Que hijos como Adán. Los cuales dan ira al Padre. Y yo cierro con ese verso. Mateo 3.17. Gran promesa. La cosa más dulce que podemos escuchar. Algo que cuando yo pienso en eso. Casi lloro. Porque. No es cualquiera. Que está diciendo eso. Sino mi Padre. Y hubo una voz. De los cielos. Que decía. Este es. Mi Hijo amado. En quien tengo complacencia. No voy a pedir. Que ponerse de pie. Si quiere hacerlo está bien. Pero yo quiero tomar. Un momento nada más. Que cerramos nuestros ojos. Y reflexionamos. Que hijos somos. Hijo Adán. Hijo terrenal. Hijo rebelde. Hijo desobediente. O. Somos hijos Jesús. Un hijo que ama a Dios. Más que su propia vida. Toma un momento y piensa. Que hijo eres. Y eso no es para condenarte. No. Es que yo soy eso. Lo otro. Me fallé tantas veces. No. Es un llamado. Es un llamado. De retomar tu lugar. Como hijo de Dios. Dios. Y eso no es para condenarte. O. No. Amén.